¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? De nuevo Trollocan aquí con otro video y esta vez va a ser un unboxing con varias sorpresas que bueno pues yo ya sé más o menos que puede venir ahí, no estoy tan seguro porque he pedido varias cosas, así que ¿por qué no me acompañan a abrir esta caja? Bien y vamos a comenzar con este lado y ya nada más nos falta este otro y vamos a ver qué es lo que hay aquí adentro y tenemos que son unas de las figuras que te di recientemente, aquí tenemos a Frankenstein de los McFarlane Monsters serie 1 bueno este lo vamos a poner aquí mientras canto este es el hombre lobo y por último vamos a ver permítanme un segundo y bueno ahí tenemos a Drácula y bueno la razón por la que pedí estas figuras fue porque pienso que son de las mejores que ha sacado McFarlane y porque pues como ustedes ya han de saber va a haber un reboot de todos los bueno no sé si todos pero de los personajes principales de los monstruos de Universal y bueno pues por eso me di a la tarea de conseguir por lo menos los personajes principales y aquí están no se vayan a perder los videos por favor sigan comentando, suscribiéndose y cuídense mucho nos vemos muy pronto con estas figuras ya nada más estoy esperando a que llegue la momia también vamos a ver la momia en una revisión así que no se lo pierdan y bueno pues estos son los McFarlane Monsters el hombre lobo Drácula y Frankenstein así que no se los vayan a perder hasta luego y nos vemos muy pronto amigos vamos a ver